No, la danza no. Tú estudia ingeniería, aunque no te guste, odontología, lo que quieras, pero danza no. Porque piensa siempre en la familia que estudiar para ser bailarina en primer lugar es morirte de hambre. La bailarina Emma Pulido lamentó que algunas personas consideren que estudiar danza no es un asunto serio. Piensa en la sociedad que tener una escuela de baile o estudiar danza es como para que vayas a divertir a los hombres y a las mujeres moviéndote. Y no danzar, no expresar, no vivir, que es una forma de vivir la danza. Y no porque el muchacho que juega a fútbol quiere estudiar danza sea homosexual, que sea respetada la gente. En entrevista con Otimex en su estudio de la Colonia Juárez, la llamada juez de hierro platicó de la discriminación que sufrió. Quisieron invitarme a dar una clase de danza jazz en la Escuela Nacional de Danza. Y hubo una carta, ¿sí?, de padres de familia que no querían que prostituyera yo a sus hijas con la danza jazz. Como hay tanta fusión entre la danza contemporánea y la danza jazz, entonces como que medio la están empezando a asimilar y ya todas las escuelas tienen danza jazz. La pionera de la danza jazz en México enfatizó que no se arrepiente de su andar, ya que le dio la estabilidad para tener su academia y realizar otros proyectos para poder impulsar el arte. Este estudio que ha sido una... tiene una trayectoria de 42 años, que tiene cantidad... Han pasado todos los maestros, los mejores maestros nacionales e internacionales por esta escuela. Maestros que han sido mi equipo y mi pilar de la escuela, realmente hemos hecho una gran labor en México. Hemos ofrecido trabajo a miles de artistas, a miles de artistas nacionales e extranjeros que no tienen cabida en la política cultural de aquí. Cada vez que puedo hacer algo para poder llevar danza a cualquier lugar, lo hago. No me avergüenza trabajar ni enfrente de una cantina, ni trabajar en Bellas Artes, ni trabajar en cualquier lugar del mundo. He trabajado en todos. Lamento que no existan espacios para los bailarines ni apertura en los circuitos culturales. Las escuelas que queremos realmente formar profesionales, queremos formar gente con principios, con ese sentido del arte, de la creación, de amar la danza. Los bailarines ya no sabemos qué hacer para llamar la atención, para que nos ayuden, para que nos apoyen. Sí, hay compañías que tienen la suerte de estar subsidiadas y a veces están bien dirigidas, a veces no están bien dirigidas. Y es como mucho dinero tirado a la calle. Me gusta enseñar porque es parte de mi ser compartir lo que tú sabes, lo que tú quieres. Quiero que si te gusta moverte, muévete. Si estás enfermo, muévete. Si estás triste, muévete. Vive, pero muévete. Que fluya toda tu energía. Yo creo que el ser humano siempre tiene que estar moviéndose en las malas y en las buenas. Todo el mundo te puede dejar, pero la danza va a estar para toda tu vida. Con información de Verónica Pérez e imágenes de José Luis Leone, Notimex.